México Engañado México Engañado es un libro que aborda algo de lo que no dice tu libro de texto gratuito. Estoy convencido de, como decía el Marqués Santayana, quien no conoce su historia, está condenado a repetirla. Es una canallada lo que les están enseñando a nuestros hijos en las escuelas oficiales en materia de historia de México. Los libros de texto gratuito de cuarto y quinto año de primaria vigentes en 2015 son una vergüenza, son un atentado en contra de los derechos humanos de nuestros hijos. Están llenos de mentiras, están llenos de ocultamientos, están llenos de verdades a medias. Estoy convencido, sin poderlo demostrar, que este libro se escribió en los sótanos de la Catedral de México con la ayuda de la Embajada de los Estados Unidos. Nosotros, los mexicanos, 120 millones de mexicanos, no podemos darnos el lujo de repetir la historia, ni podemos seguir tropezándonos una y otra vez con la misma piedra. Me niego, lo rechazo, protesto, por eso escribí México engañado. No es una ficción, es un ensayo histórico que creo que revela muchas de las falsedades que contienen los libros de texto gratuito de historia de México. No se lo pierdan.